La Negra Cacha Esa negra tiene un estilo, un estilo pa' gozar Que todo el que la ve le dan ganas de bailar Que todo el que la ve le dan ganas de bailar Ya la dengan ganas de bailar Que todo el que la ve le dan ganas de bailar ¡Gracias!